La novela sobre la salida del capitán de la selección Colombia Radamel Falcao García parece estar llegando a su final. Desde Francia aseguran que el goleador no aceptó renovar contrato con el conjunto del Principado, el cual le ofreció extenderlo por dos años y una mejora en su salario. Por otro lado, desde Turquía se atreven a garantizar la operación con el Galatasaray en un 99%. Incluso revelan un itinerario sobre la llegada del Samario a Sole Turco, el cual estaría viajando hacia Estambul este jueves en horas de la mañana hora colombiana, para después descansar en un lujoso hotel. Mientras que el viernes sobre las 5 de la mañana hora colombiana se realizaría los exámenes médicos, una hora más tarde se reuniría con el cuerpo técnico y compañeros, a las 10 de la mañana estaría firmando su contrato y poco más de una hora después sería presentado en el TUC Telecom Stadium ante unos 50.000 aficionados.